Música Bienvenidos a Mundo Tecati Bienvenidos todos y todas al Mundio Tecati Bueno, me alegro mucho ¿Qué tal lo estáis pasando estas vacaciones? ¿Bien? ¿Habías estado en la playa, chicas? Bueno, pues ya me ponía abajo en comentarios ¿Qué tal lo está yendo el verano? Si has ido a la playa y has disfrutado la playa Mirad yo que morenica que estoy Que ya me bañé en la playa también Y mirad que morenico tengo Mirad que estoy muy morena Pero tengo un morenico Ya se me va notando, chicas Bueno, pues hoy os venía Con un vídeo de productos terminados, chicas Es que tenía aquí productos terminados De hace ya dos meses Y hoy los he sacado, tengo las bolsas llenas Digo, pues hoy voy a enseñar Los productos terminados Mirad, chicas, que anillo llevo más bonito Este me lo compré aquí al lado de casa Mirad, es negro Es muy bonito He compré este anillo para mi cumpleaños también Es precioso Lleva así como una piedra negra Es muy bonita Y tiene forma de corazón Es precioso, chicas Mirad Y también esta pulsera que yo os cuesta También Que no la enseñé en el vídeo del cumpleaños Mirad, este otro regalo de mi cumpleaños Es muy bonita también la pulsera Y este collar, chicas Luego me ponéis abajo en comentarios Si os gusta Bueno, pues vamos a empezar ya con el vídeo Está aquí mi perrito Coco Que está nada más que viéndome Para ver si lo enseño en el vídeo Bueno, pues vamos a empezar con el producto de limpieza e higiene también Bueno, pues empezamos Tengo dos bolsas llenas, chicas Vamos Lo primero de todo Tengo aquí dos botellas, chicas De la alejía a esta Pino, la salud Esta es buenísima, chicas Esta vale para baños Y también vale para Para Aquí pone lejía de detergente Pino Y aquí pone baños También vale para baños Es del hogar Huele muy bien Luego Lo utilizo para fregar la terraza Donde se hace pipí mi perrito Coco Mirad Como está lloviendo ya Está lavando Coco Oye A callar A callar Pero mirad Esta la utilizo yo para eso Para Para desinfectar Y esta no deja rastro Ni empaña el suelo Ni nada Lo aconsejo un montón Esta la compro siempre Es de Kung Fu Mirad No es muy cara Siempre la compro Y la repito Y la Lo aconsejo chicas Muy recomendable No deja rastro No deja rastro Y Coco Bueno Bueno pues aquí está conmigo Es que se quiere venir aquí conmigo A acostarse aquí conmigo Bueno Coco Pórtate bien Venga Bueno pues vamos a seguir Pórtate bien Ven Ponte aquí Ponte ahí Vamos a seguir A callar A callar Coco Mira He terminado tan bien Este mistol Queden libres eh V5 Es azul El líquido azul Para colar los platos Es muy bueno He concentrado Y mira Que botella es la botella Y no es caro eh Siempre compro botellas De estas así grandes Y luego voy recargando Unas que tengo así pequeñitas Las lleno de este Y siempre tengo Y este es muy bueno Del líder Tiene un olor Muy buena Los recomiendo Deja los platos Muy limpios Los cubiertos También muy limpios Eh Y aunque yo te la desinfectan Los platos Oye Que te calles Por favor Para desinfectar Los platos De la comida Cuando hago cosas De pescado Y todo eso Le pongo un poquito De esto primero Luego le pongo Un poquito de lejía Y luego friego Eh Y se quedan Vamos Los cubiertos Desinfectados Y todo muy bien Este es muy recomendable También eh Lo aconsejo 100% Que es buen producto Y lo vuelvo Y lo repito Que siempre lo compro Eh Porque me gusta mucho Bueno Aquí tengo una bolsa chica Para ir echando las cosas Pero luego todo esto Me va a tocar A mí ahora Bajar a tirarlo Porque es que Lo tenía ahí Y se me va juntando Ahí una montonera De cosas Y luego es que no puedo No puedo contar esta cosa Porque se me cae todo Bueno He terminado también Esta botella de amoníaco Que es de Mercadona Eh Checa Oye Coco Pero bueno Esta botella De amoníaco Que es muy buena Eh Ya la utilizo yo Para fregar Los azulejos De la cocina Para limpiar Pues todo Eh Almarios de la cocina Azulejos Para todo Eh También para los suelos Es buenísima Eh Siempre compro De otras botellas Porque es muy buena Esta también Lo recomiendo Chicas Comprarla Este amoníaco Es buenísimo Eh Lo recomiendo Luego Tengo aquí Este tulipán negro Que me costó Un euro Veinticinco Aquí en la de casa Que huele muy bien De Candy Fantasy Pone aquí No son caros Y te dejan Un olor en el cuerpo Y una suavidad Chicas No es que perdure El olor mucho Porque cuando te estás bañando Te huele bien Pero luego Cuando ya has salido Del baño Pues se va el olor Pero te deja la piel Súper bien Luego los ponéis Un poquito de hidratación De crema hidratante encima Y va muy bien Este lo aconsejo También Yo siempre me traigo Chicas Cuatro o cinco De estos Este huele Como Como a chuches Está bien Bueno Mi perrito Coco Como podéis ver Está aquí dando vueltas Y no para dar vueltas Aquí No voy a dejar Hoy hacer el vídeo Bueno Otra bolsa Que sale por aquí Llena Chicas Mirad He terminado también Mirad Este gel Con lejía Perfumado Cuatro en uno Este lo utilizo yo Para los baños Y también Se lo he hecho A la escobilla De mi bate Mirad Esto lo ha comprado Mi marido esta mañana Y ya se lo he echado Todo a la escobilla Y hay un buen olor En la escobilla Y cuando se lo pasas Al bate También deja buen olor Y desinfecta el bate También Y esto es muy bueno Y es lejía Con el cuatro en uno Vía el plus Gel Con lejía Perfumada Este lo he comprado Hoy por primera vez Bueno Pero si Os digo que es bueno Por lo menos Olor de desinfección Y a lejía Te deja en el baño Chicas Porque a mi los baños Me gusta Que todos los días Estén bien desinfectados Y entonces No lo puedo evitar Me gustan bien limpios Y con olor A desinfección Y entonces Los friego todos los días Pero me gusta Que la escobilla lleve De lleno la escobilla De ese líquido Y luego siempre Se friega la escobilla Y está siempre limpia Mirad He comprado también Este activador De detergente De la marca Distal Mirad Y compré las botellas Es buenísimo Chicas Esto se lo podéis echar Tanto a la ropa blanca Como de color Esto te ayuda A activar El detergente Pues si la ropa Tiene alguna pequeña manchita Yo gasto el mismo Tanto para la ropa blanca Como para la de color Esto lo compré yo Aquí cerca de casa También En una droguería Que las chicas Tienen productos buenos Chicas Esto te deja La ropa muy bien Yo le pongo Un chorrito Así Este siempre Me traigo 4 o 5 botellas De estos Chicas Y le echo Nada más Un chorrito Pequeño Pequeño Muy pequeño Y esto es buenísimo Lo aconsejo Mira mi perrito Poco se ha callado Ya Menos más Lo aconsejo Estos también Compradlos Que es buenísimo Esto sí Que lo compro Lo volveré a comprar Lo digo de corazón Es un producto Buenísimo De todo lo que he probado De alergias Colores Y activadores Este no es caro Porque me costó 1,20€ Y es mejor Que los otros De 8€ Lo recomiendo 100% Muy bueno Luego he terminado También Este detergente Marsella Coco Melodon Mira Este lava También muy bien La ropa Deja muy buen olor En la ropa Esto se lo ponía yo Con este Con este activador ¿Eh? Primero esto Luego este activador Y te deja la ropa Sin manchas La ropa blanca Blanquísima Este huele a poco Chicas Este es Muy parecido Al de la abuela ¿Eh? Antes que la gente Saca de la abuela Es muy parecido Pasa que este lleva Para 40 lavados Lleva 3 litros Y esto cunde Chicas Donde hay que poner Muchas lavadoras En casa Vamos Los detergentes Estos Vuelan ¿Eh? Si no lleváis un control Y los clasificáis El detergente Porque los detergentes Hay que 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 medirlos Las cantidades No podéis Echarle Lo que os dé la gana Porque entonces No os carguéis Las botellas Estas De De esto Vamos Volad ¿Eh? De esto son dos tapones Chicas Según la carga De vuestra lavadura Según la lavadura De 8 kilos Pues le ponéis 2 y medio O 2 y un poquito más ¿Eh? Si es de 7 también Para cada lavado Con la lavadura llena Y os digo Que es buenísimo ¿Eh? Esto Y luego un chorrito De esto De distancia Y luego ya después Pues le ponéis suavizante Si queréis También Mirad Aquí tengo yo Este suavizante Verner Que huele muy bien Esperad Si queréis tirar esto Le podéis poner Estas 3 cosas Chicas Esto Con esto Y luego con esto Y os sale la ropa Vamos Con un olador Y muy bien lavada ¿Eh? Este Suavizante Verner Es también muy bueno Lo recomiendo También mucho Yo en la segunda botella Ya que gasto Huele muy bien Yo le lleno Lo que es el cajetín De la lavadora Mi lavadora Es una balai De 7 kilos Y Es que se me rompió La otra que tenía ¿Eh? Y entonces nos compremos Una balai nueva Y Y ya te digo Y esto Pues le llena Es el cajetín Que lleva Y huele la ropa Vamos Muy bien Muy bien O sea que este Siempre lo compro Chicas ¿Eh? Que huele Muy bien Y deja buen olor En la ropa ¿Qué es de productos? ¿Eh? Madre mía Así que gastamos cosas Nos gastamos un montón De dinero En detergentes Y en productos Para lavar Chicas Yo es que me gusta Probarlo todo Me gusta tener Uno bueno ¿No? Por ejemplo El fixado El esquí Siempre ese Siempre lo compro Pero luego me gusta Probar otros Por ejemplo ¿No? Para lavar Pues Otra clase de ropa Por ejemplo Ropa oscura O la ropa Del medio del trabajo Se la lavo con Con detergente Para ropa de color ¿Eh? Porque es oscura ¿Eh? Se la meto a 40 grados Le doy un lavado Pues de 50 minutos Así a veces A veces 47 minutos ¿Eh? 47 minutos Está bien Y personal Lago a 40 Y entonces Eh Pues le sale la ropa Muy bien Muy bien Porque tengo que comprar Detergente en líquido Para la ropa de color ¿Eh? No pongáisle Chicas La ropa de color Detergente Por ejemplo Esquí O Dishan ¿Eh? Eso es para La ropa blanca Si queréis ponerle Hay ropa de color Que sí se le puede poner ¿Eh? Tenéis que fijaros bien En la etiqueta Si es de algodón O de lo que es ¿Eh? Yo por ejemplo El otro día Me compré una toalla Me la compré en el Eroski Y no ponía que era De nada Ni de algodón Ni de nada En la etiqueta No lo pone Lo que es Y entonces Tiraba pelusilla Un montón de pelusilla Entonces tuve que Que lavar la toalla 40 grados Y le puse Un poquito de activador Pero le puse Detergente líquido Y el detergente líquido Chicas No quita No quita la pelusa Y entonces Cogí Como tenía Aquí en casa Esquí Pues cogí La volví a lavar ¿Eh? La metí Una hora 14 creo Sí A 40 grados Y 800 revoluciones Y oye Con el esquí Chicas Se ha perdido Toda la pelusa Y con los detergentes líquidos No se perdía Yo no sé Y entonces La he lavado Con el esquí Chicas Se me ha quedado Nueva 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 Que esa toalla Creo que Grabé un vídeo Que ya la veréis Que la Lo enseñaré En los vídeos Estos que Tiene que subir Mi hija Es que Me los tiene que subir Bueno Pues seguimos Con los productos Terminados Tengo un montón Chicas Mirad También tengo Este frutis de Garnier Nutri Repair 3 Que es muy bueno Para el pelo Este es buenísimo Si queréis Tener el pelo brillante Compraros este Que este es buenísimo Y os dejará un brillo En el pelo Mirad chicas Yo que brillo llevo en el pelo ¿Eh? Llevo un brillo Ahora mismo Lo llevo lavado Con un shampoo De peluquería Y ya está Ni llevo condicionador Ni llevo nada Y mirad que brillo Llevo en el pelo ¿Eh? Pues Pues que me lavo el pelo Con shampoones buenos ¿Eh? Os aconsejo Que Si vale un poquito más Pues gastáis un poquito más Pero Todo lo que os pongáis En el pelo Que sea bueno Este es muy bueno Chicas Mira ya se me ha llenado Aquí la bolsa Oye Coco Mirad Un poco Vale ya He terminado también Estas toallitas De mi perrito Coco Que se las compren A el líder Me cuestan 99 céntimos Mirad mi perrito Está aquí Vente Coco ¿Vienes? ¿Vienes? ¿Quieres esto? Pues estas Valen 99 céntimos Vamos Juega Seguimos He terminado también Esta lejía de limón De la marca Lirico Estas chicas No me gustan tanto Como Oye Coco No me gusta tanto Como la otra Es especial lavadora Pero esta la utilizaba yo Para echarse el agua De cartero Para cerrar Aterraza Y cosas de esas Esta no me ha gustado Tanto chicas Bueno Seguimos Vamos a ver He terminado también Mirad que botella Más grande De mi stol La botella Esta es del día Esta es del día Y entonces Este Mire que tamaño tiene Este deja Los platos Y los Y la cuchara Alternator Muy limpio Esto recomiendo Que merece la pena Mirad que botella Más grande La cantidad que lleva Y lava muy bien Los platos Lo deja todo brillante Este se lo avancejo También Voy a terminar También Este detergente Lavadora Concentrado De ropa blanca Y de color Chicas Esto no me gusta Nada Será bueno Pero a mi No me sirve De nada Chicas Porque esto Hace una cantidad De espuma Exagerado Esto pone Que hay que llenarle Esto Aquí Chicas Pero nunca Llenar Solo hasta el día Hasta esta medida Siempre menos Por la mitad Porque esto Vamos Es un gasto Necesario Gasta su montón Gasta su montón Y Hace mucha espuma Esto hace mucha espuma Esto no me gusta Así que Esto no lo volveré a comprar Oye Coco Garilla Shhh Mire Este me da también Estos panos de cocina Mico Fibra De aquí Del Lider Oye Del Lider Son Muy buenos Yo los utilizo Tanto para los cristales Como para Limpiar Mi cocina Shhh A callar Coco Shhh Mirami Como le da Buenas tardes Oye los vecinos Se pone a ladrar Oye una puerta Que se cierra Se pone a ladrar Chicas Lo voy a tener ahora Cuando termine de hacer el vídeo De bajar a la calle Ya tiro todo esto Y le doy un borneo Y me Y me vuelvo a casa Porque de verdad Me lleva la cabeza Hoy loca Yo no sé qué le pasa Si el calor Porque están haciendo unos calores Sí que hemos tenido 40 grados Un montón de días seguidos Y esto es Es Esa eficiencia La calor Que está haciendo Bueno pues Estos dos trapos De microfibra Muy buenas chicas Estos os recomiendo También Son del Lider Ya os digo Los utilizo para los cristales Para las puestas De mi De mi cocina Y Y van muy bien Los recomiendo Los compraré otra vez Luego Mirad Este me he echado Este tinte A ver si os gusta De palet Que es nuevo Que es color Ya llevo dos cartones De este tinte Ya he echado dos veces Castaño claro Ahí lo pone arriba Castaño claro De palet Mirad Pero es que se me queda Muy oscuro chicas Yo lo quiero más clarito Y entonces No sé No sé Si comprame este La próxima vez Porque es que se me queda Muy oscuro Mirad Se queda Como aquí Las cajas Las cajas No se queda tan oscuro Como a mi Parece No sé Pues yo lo veo Muy oscuro Me ponéis abajo En comentarios Si os gusta este color O lo gusta más Otro color para mi Yo lo veo muy oscuro Esta es la segunda Caja Ahora si deja brillo En el pelo Y todo eso Pero Lo veo un poquitín oscuro Bueno Si me compro Otro de estos Pero un poquitín más claro Pero no sé De que color Ya ve Que sea un poquitín más claro Bueno Terminando también Chicas Este papel del bate Que es muy bueno Que es allí del líder Es muy bueno No vale muy caro Chicas Tenéis uno que vale Tres cuarenta y seis Y este Vale un poquitín menos Vale dos euros Y algo Y lleva Dos cerroyos De dos capas Este está muy bien Lo deberé comprar He terminado también Este amoníaco De tergente Chicas Va muy bien también Para la limpieza De suelos De todo lo que queréis Chilejo Todo He terminado también Bueno Esto es de mi hija Ha terminado Mi hija Esta guamicelada De eucerín Que es tres en uno Ella le va muy bien ¿Eh? Le limpia muy bien La piel Y Antes le salían Pequeños granitos Así por la piel Y todo eso Y cuando debe Que se la limpia Con esto Le va muy bien Y se la sigue Comprando siempre ¿Eh? Ella se la pide Por internet ¿Eh? Porque le sale más barato Porque esto En las farmacias Te sale carísimo Y por una página De internet Pues le cuesta menos ¿Eh? Y yo la que yo Me gasto para mi piel También me la pido Por internet Y me sale a ocho euros ¿Eh? Y ella le sale un poquito más Porque esta Es más cara Porque hace la función De tres en uno ¿Eh? Y esta es muy buena Esta siempre Se la repite Y se la compra siempre Muy buena Bueno He terminado también Mirad Este gel De mi musel Chicas Esto huele de bien Me encanta el olor Huele rico Chicas Mmm Tiene así Como un olor Empolvado Y huele Como antiguamente Los geles De la abuela Esa Que llevaban Jabón de hino De pravia Y todo eso Pues así huele Con efecto Empolvado Así Se queda un olor Mmm Chicas Esto me lo regaló Mi hermana Para mi cumpleaños Me regaló dos Este Y otro Y otro Me regaló Que era blanco Habían dos En la cama Este Si lo compro Lo volveré a comprar Te deja la piel Este si perdura el olor En el cuerpo Chicas Lo recomiendo Cien por cien Porque te deja un olor Este gel Huele fenomenal Luego he terminado También Este activador De lejía Quirico Color Reaviva los colores Este también Bueno Este es de una china De aquí De al lado de mi casa Que se lo compré Y es muy bueno También este activador De las manchas Bien Funciona bien Este es bueno Este también Lo volveré a comprar Luego he terminado También Mirad Este champún De herbánesens De jengibre Con extractos De jengibre Y de canela Mirad Estas chicas Son champúnes buenos El de Garnier El de herbánesens Hay muchos Pero todos estos Que yo os voy enseñando Son los mejores Chicas Así que Iros siempre A estos No comprar Hombre Podéis comprar De Revlon Si os da la gana Podéis comprar Pero yo he probado Los de Revlon También son buenos Pero como estos No Estos son Muchísimos más buenos Y mejores Mirad chicas Me he pintado Las uñas De purpurino Mirad Bonita Es un purpurino Pues nada Pues Yo os recomiendo Estos Estos siempre Los compro Y los vuelvo a comprar Porque son muy buenos Chicas Me veis bien Así me veis mejor Es que estoy así Por estar por casa Me he puesto esto Es muy bonito Mirad Lleva una puntillita Aquí Un finito Bien Y muy cómoda Y muy fresquita Como siempre Por estar por casa Como si viene alguien Ya por estar un poquito Más vestida Muy bonito Mirad Lleva una puntillita Lleva como un pantalón corto Lleva aquí un rizado Y un pantalón corto Medias piernas Así me llega Bueno Vamos aquí Mirad He terminado también Estas toallitas Estas toallitas De mi perrito coco También son muy buenas Estas recomiendo También Son toallitas Muy buenas Son infantiles PH neutro Sin alcohol Y llevan aloe vera Chicas Buenísimas Compradlas Que son muy buenas Y me gustan Muy baratitas Mira He terminado Este desodorante Que yo me pongo De 48 euros De mi idea Que siempre me compro el mismo Huele muy bien Todavía le queda un poquito Este siempre lo compro Chicas Es muy bueno Lo repito Compradlo Que esto Se queda al olor Todo el día No echa ahí olor A sobacos Y se perdura El olor Yo he echado Muy buen olor Todo el día Bueno chicas Ya estoy terminando Ya me queda un poquito He terminado también Este Razón invisible Que también huele muy bien Ya no me queda Ah Si queda un poquito Todavía Queda muy poquito Este también Lo aconsejo Compradlo chicas Que es muy bueno Huele muy bien Este se lo he hecho A mis hijas Y siempre lo repitan Y yo lo compro En una promoción Que venden dos Siempre Marimundo Vienen dos Y cuando veo la oferta Siempre lo compro Chicos Compradlo Que es muy bueno Luego He terminado también Este contorno de ojos De Redermic Contorno de ojos Que ya no me queda nada Este es muy bueno Ahora mi hija me ha pedido El mismo por internet Pero el envase Pero el envase Ya no es el mismo Viene en otro envase Este es buenísimo Chicas Compradlo De Redermic Es buenísimo Este siempre Me lo compro el mismo No cambio Luego he terminado También Esta mascarilla Mirad que mascarilla Chicas Esto deja un brillo En el pelo Buenísimo Y Oye ¿Te quieres tallar? Un momentito Por favor Por favor Esto huele muy bien Y aparte de eso Lleva almendras Almendras dulces Y es una mascarilla de almendras Y es una mascarilla de almendras Esto lo ponéis Lo laváis el pelo Los ponéis la mascarilla Los dejáis 20 minutos Los ponéis una bolsa Y las chicas tenéis que poneros mascarilla en el pelo Si queréis tenéis el mismo brillo que tengo yo en el pelo Poneros una de la semana Una mascarilla de estas Que es lo que yo hago Y los demás días Pues los ponéis Vuestra Los laváis con vuestro shampoo Y luego los ponéis la hidratante Este es muy bueno Este deja un brillo en el pelo Este siempre lo compro también Y chicas Y este dosodorante de palmo oliva Ya está aquí También es muy bueno Que este también me lo compré Pero me gusta más Chicas, de mi vida huele mejor Y luego los sopacos Se te mantienen siempre Durante todo el día con olor Con buen olor Bueno chicas Pues yo creo que voy a dejar aquí el vídeo ya Porque mi perrito Coco quiere salir a la calle Y voy a bajar todo esto Que me gusta A tirarlo Porque chicas Cuantos productos se acumulan en una casa Madre mía Bueno, pues si os ha gustado Le dais al like Lo suscribí a mi canal Como te cachis Me dio el vídeo Adiós Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!